En esta presentación, continuaremos con nuestra discusión sobre los ratios de liquidez. Recuerde que los ratios de liquidez son la clase más grande de ratios. Queremos ser capaces de agrupar las proporciones en clases para las preguntas de choque de la prueba, así como para su uso en la práctica, de modo que tengamos una buena idea de para qué se utilizan esas proporciones. Los coeficientes de liquidez se utilizan para determinar la capacidad de un deudor para pagar las obligaciones de deuda actuales sin aumentar el capital externo. Entonces, ¿can capaces de pagar sus deudas? ¿Son una empresa en marcha? En otras palabras, ¿van a permanecer en el negocio en el futuro, dado el hecho de que pueden seguir pagando su deuda? En otras palabras, si son capaces de pagar sus deudas a corto plazo, estamos considerando que estarán en el negocio, y permanecerán en el negocio y no están en problemas de cerrar el negocio o tener problemas de bancarrota. Estas son algunas de las preguntas que tendremos en cuenta a la hora de considerar los ratios de liquidez y eficiencia. Ahora bien, otros ratios incluirán ratios de solvencia, por lo que vamos a tener agrupaciones de otros ratios en ratios de solvencia, ratios de rentabilidad y ratios de prospecto de mercado. Fíjate que aquí seguimos con los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez y eficiencia incluyen el ratio actual, el ratio de prueba de activos, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación total de activos, la rotación de inventario, los días de ventas no recogidas y las ventas diarias en inventario. Nos concentraremos aquí en la rotación total de activos, la rotación de inventario, los días de ventas no recogidas y los días de ventas e inventario. Para los tipos de cálculos anteriores, puede echar un vistazo a la presentación anterior. Así que primero estamos mirando la rotación total de activos. La rotación total de activos se representará con el cálculo o fórmula de las ventas netas divididas por los activos totales promedio. La rotación total de activos mide la capacidad de una empresa para utilizar sus activos para generar ventas y se refleja en la eficiencia operativa. La rotación total de activos es un cálculo un poco más complicado para la mayoría de las personas cuando estamos aprendiendo tipos de ratios, porque de nuevo, será más largo cuando realmente hagas el cálculo, en parte porque el denominador tiene este promedio. Tenemos el activo promedio. Entonces, si analizamos esta proporción, pensemos en esto. Tenemos las ventas netas. ¿Qué son las ventas netas? Esa va a ser una cuenta de estado de resultados. Va a ser la línea superior, no la línea inferior. En otras palabras, no los ingresos netos, las ventas netas. La razón por la que es neto es porque si tenemos un estado de resultados que desglosa los detalles de las ventas, tendremos ventas y ventas en contra, como asignaciones y descuentos. Y, por lo tanto, esos son realmente contraventas y no gastos. Por lo tanto, las ventas netas son básicamente la línea superior de ventas o ingresos en el estado de resultados. El estado de resultados es una cuenta de tiempo. Esto representa cómo lo estamos haciendo a lo largo del tiempo y estamos comparando esas ventas, básicamente el objetivo de la empresa de generar ingresos, con el promedio de los activos totales. Estos son todos los activos de los que estamos hablando, estamos echando un vistazo a todo lo que la empresa debe, posee en un momento dado. Y recuerde, a partir de un punto en el tiempo significa en los estados financieros a fin de año. Y, por lo tanto, para alinear estos dos en el mismo tipo de período de tiempo, lo que queremos pensar es en los activos promedio tal como podrían ser en un momento dado del año. Y, por lo tanto, queremos tomar el promedio, que será el número del año de inicio, en términos de cuáles son los activos totales al principio, más cuáles son los activos totales al final, y luego dividir por dos a medida que consideramos esta proporción. Recuerde que el objetivo del negocio no es generar activos, necesariamente. Es para generar ingresos. La generación de ingresos a menudo se reflejará en la generación de activos, cuentas por cobrar, efectivo, pero luego esos activos se devolverán a la empresa para una mayor generación de ingresos, o se darán en términos de dividendos. El objetivo es la generación de ingresos, los activos que retenemos, los activos a los que nos aferramos, lo que hacemos con esos activos, la razón por la que los tenemos es para ayudarnos a lograr el objetivo de generar ingresos en el futuro. Si los activos, en otras palabras, no nos están ayudando a generar ingresos, no deberían estar en la empresa. Deberíamos dárselos al dueño. Si tenemos un exceso de activos, nuestro objetivo no es solo acumular activos. Si tenemos muchos activos, por lo general, el objetivo es dárselos al propietario, o reinvertirlos para la generación de ingresos futuros. Entonces, esta medida está diciendo que así, es como nos estamos desempeñando. Este es nuestro rendimiento neto en comparación con los activos, las cosas que tenemos, las herramientas, los recursos que tenemos, para ayudarnos a generar ese rendimiento. Por lo tanto, queremos que el número superior sea lo más alto posible en relación con el número inferior. En otras palabras, cuanto más alta sea esta relación, mejor estamos utilizando los activos que tenemos para generar los ingresos que va a ser el cálculo de la idea, de esto vamos a tener la información en el lado izquierdo. Tenemos las dos compañías. Tenemos conjuntos de datos A y B2 para que podamos compararlos, información del balance, estado de resultados, información de ingresos e información del año anterior. Recuerde que como vemos esto en un formato de proporción, también queremos considerar cómo vamos a juntar esto en una tabla. ¿Y realmente quieres juntar todo esto? Están en tablas. Si solo conoces una hoja de trucos, o si tienes esta fórmula memorizada en tu cabeza, no es lo suficientemente buena, porque cuando comienzas a armar esto en una situación de prueba o bajo presión, realmente quieres visualizar cómo vas a poner esto en un pedazo de papel y probablemente quieras hacer lo menos posible en tu cabeza y anotar los pasos, los cálculos reales, porque eso te ayudará a verificarlo si tienes un problema, si no llegas a la respuesta que está en una pregunta de opción múltiple o algo así, también te ayudará a mostrar el trabajo. En el caso de que necesites mostrar el trabajo, también te ayudará a pensar en este cálculo real para ver qué significa. Entonces, si surge alguna pregunta que diga, ¿qué significa esto? ¿O qué es esto comparado con aquello? Puedes revisarlo y decir, ah, bueno, te dará más información a medida que veamos el cálculo. Así que recomendaría montar una tabla, algo como esto, y recordar y memorizar cada vez que veas un cálculo de rotación de activos totales de turno cómo vas a anotarlo. Visualiza la cuadrícula. Puedes hacerlo en Excel y luego escribirlo en papel, o puedes trabajar con él, pero solo visualiza cómo lo vas a escribir. Voy a decir que las ventas netas en la parte superior. Voy a poner eso en la columna exterior. Recuerde que las ventas netas son la cuenta del estado de resultados. Así que tenemos las ventas netas de A y B. Ese va a ser el objetivo principal, el objetivo de la cuenta de resultados, generar ingresos. Estamos comparando eso con el promedio de los activos totales, que voy a poner a continuación con dos puntos, porque voy a hacer de eso una subcategoría. Vamos a traer eso a la columna interior. Vamos a tener que hacer un cálculo separado para el promedio de los activos totales. Comienza con los activos iniciales. Ahora, los activos iniciales no están en el balance general porque el balance general es a partir de un punto en el tiempo, al final del periodo de tiempo. ¿De dónde obtenemos los números iniciales de los estados financieros del año anterior? Los activos totales del año anterior serán el saldo inicial del año en curso. Así que buscamos el año anterior, y buscamos los activos totales del año anterior, y ese va a ser el número que estamos recogiendo tanto para A como para B. Le vamos a añadir eso al saldo final. El saldo final de los activos totales está, por supuesto, en el balance actual, porque el balance general es al final del periodo de tiempo. Así que eso va a ser del balance final. Aquí, para los activos totales, vamos a sumar esos dos. ¿Por qué? Porque queremos tomar el promedio de ellos para obtener el periodo de tiempo promedio en cualquier punto dentro del marco de tiempo que se está cubriendo. En este caso, el periodo de tiempo del año. Así que dividimos por dos. Eso nos da el promedio. Ahora voy a sacar el promedio a la columna exterior, de modo que ahora podemos comparar cuál es esta proporción real, que es las ventas netas divididas por el promedio de los activos totales. Y luego obtenemos nuestros números. Y recuerda, tienes que pensar en cuántos puntos decimales estamos dividiendo esto. Así que obtuvimos 780,000, dividido por 450,370, lo dividimos en un decimal, que va a ser el 1.7, así que una vez más, piensen lo que estamos usando aquí. Estos van a ser nuestros activos totales que vamos a dividir en las ventas netas. Así que estas son las herramientas que tenemos para lograr el rendimiento que queremos. Y así queremos que sea. Cuanto mayor sea este número, mejor sea nuestro rendimiento en comparación con la menor cantidad de activos, más eficientemente estaríamos utilizando los activos. Entonces, en este caso, entonces B se ve mejor que una rotación de inventario. Así que echaremos un vistazo a la rotación de inventario, que se será el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio, ya que su nombre lo indica, la rotación de inventario mide cuánto tiempo una empresa mantiene el inventario antes de venderlo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos mantenemos en el inventario? Por lo tanto, normalmente queremos una mayor rotación de inventario, porque una empresa con una alta rotación requiere una inversión menor en inventario que cuando produce las mismas ventas con menor rotación. Ahora, cuando consideramos la rotación de inventario, tenemos otro tipo de cálculo que va a ser un poco más confuso, en parte porque tenemos una cuenta de balance general, y una cuenta de estado de resultados y la cuenta de balance, como muchas de ellas, estamos tomando una cuenta de balance promedio. Cuando consideramos la rotación de inventario, debemos pensar intuitivamente en estas dos cuentas, porque el inventario, por supuesto, es una cuenta de activos. Es, sabemos que esa cuenta va a estar ahí porque estamos hablando de rotación de inventario. La otra cara del inventario es el costo de los bienes vendidos. Y recuerde, eso puede no ser tan intuitivo, porque cuando pensamos en las ventas, piense en la entrada del diario de ventas que tiene un componente de ventas y otro de inventario. Cuando hacemos una venta, debitamos las cuentas por cobrar, acreditamos las ventas y luego el otro lado, el lado del inventario, es que reducimos el inventario con un crédito, y debitamos el costo de los bienes vendidos. Así que estos dos están relacionados. Son parte de la entrada del diario que tendríamos en cuenta cuando hagamos básicamente una venta. Son los gastos del inventario y los activos del inventario que disminuyen. Así que vamos a comparar esos dos con la rotación de inventario. La parte superior va a ser el costo de los bienes vendidos. Esa va a ser nuestra cuenta de estado de resultados, nuestra cuenta de tiempo, la cuenta de rendimiento. ¿Cómo vamos con el paso del tiempo? Es un gasto. Así que estamos hablando del gasto del inventario. Vamos a dividir eso por la cuenta de activos en el balance, la cuenta de activos en el balance, que a partir de un momento dado, a finales de periodo de tiempo. Para alinearlos, queremos tomar el inventario promedio, que nos dará básicamente el saldo promedio en un momento dado durante todo el periodo de tiempo. Y, por lo tanto, tomamos el saldo inicial, lo sumamos al saldo final y luego lo dividimos por dos. Veamos un ejemplo. Tenemos nuestra información, el balance, el estado de resultados, los datos del año anterior, y vamos a tomar esta información y visualizarla una vez más en formato de tabla. Va a parecer mucho más largo porque el formato de tabla que vamos a calcular y mostrar es cada una de las partidas. Y te recomiendo que visualices esto a medida que practicas. Así que tenemos el costo de los bienes vendidos. Partida superior que se encuentra en el estado de resultados. La segunda línea, la cuenta de gastos más grande, que generalmente representa el gasto relacionado con la venta del inventario, luego vamos a tener el inventario promedio, al que voy a poner dos puntos y un subtotal, llevándolos al interior, haciendo un cálculo por separado para ellos. Tenemos el inventario inicial. ¿De dónde va a salir eso? No el balance general del año en curso, porque el inventario en el balance general, en el año en curso es al final del período de tiempo que necesitamos para el año anterior. Estamos buscando el saldo final del año anterior, porque eso es lo que es el balance general al final del período de tiempo, que es el saldo inicial del año en curso. Es por eso que tenemos los datos agregados aquí. Vamos a agregar eso al saldo final del inventario, que está en el balance actual, porque el balance actual es al final del período de tiempo. Vamos a sumar esos dos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un promedio. Así que vamos a sumar los dos y luego dividir por cuántos números tenemos, que son dos, y eso nos dará los 70.920 que voy a sacar en la columna exterior, de modo que ahora tenemos nuestros dos componentes para la relación que es el costo de los bienes vendidos y el inventario promedio. Costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio. Si calculamos eso de 592, 100 dividido por 70.920, eso nos da el 8.34 el 8.3 que estamos calculando con un decimal en este caso. Así que pensemos en esto de nuevo. Tenemos el inventario promedio. Este es el inventario promedio disponible en un momento dado, básicamente dentro del período de tiempo del que estamos hablando. Estamos dividiendo eso entre los gastos de básicamente vender el inventario. Así que esto nos representa vendiendo inventario. Esto es representándolo, representándonos la cantidad de inventario que hay actualmente a mano. Entonces, si dividimos esto entre el costo de los bienes vendidos, estamos calculando cuántas veces se está rotando ese inventario promedio, y nos gustaría que se rotara de manera más general, porque eso significaría que estamos vendiendo el inventario, y no lo estamos reteniendo tanto. Preferiríamos vender nuestro inventario más rápido y gastar menos tiempo, esfuerzo y dinero, y corremos el riesgo de mantener el inventario durante un período de tiempo más largo. Entonces, en ese caso, entonces se ve mejor en el 8.3 que en el 5.2. A continuación, echaremos un vistazo a los días de ventas no cobradas. Días de ventas no cobradas, va a ser el neto de las cuentas por cobrar dividido por las ventas netas. Vamos a tomar eso y multiplicarlo por el número de días en el año 365 para que, una vez más, tengamos las cuentas por cobrar netas. Eso simplemente significa que vamos a tener las cuentas por cobrar netas de cualquier reserva para cuentas de dudoso cobro, la cuenta de contrapartida que creemos que van a ser cuentas por cobrar incobrables, o la cantidad estimada de cuentas por cobrar incobrables, estamos dividiendo eso por las ventas netas. Una vez más, neto aquí no significa ingresos netos, ventas de primera línea, elemento de ingresos es de lo que estamos hablando, sino neto de las cuentas de ventas de contra, como asignaciones y descuentos. Así que fíjate en lo que estamos comparando, aquí tenemos las ventas del día sin cobrar. Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar sin cobrar las ventas? En otras palabras, nos va un promedio de cuánto tiempo tardamos en cobrar las cuentas por cobrar. Y al considerar este número, por supuesto, queremos considerarlo con respecto a los términos que tenemos cuando solemos hacer una venta. En otras palabras, ¿cuánto tiempo solemos dar a nuestros clientes para pagar un plazo de crédito? Entonces, si hacemos una venta a crédito, esperamos que nos paguen dentro de 30 días, 60 días, ¿o cuál va a ser el estándar? Y luego podemos comparar las ventas del día no cobrabas con esos términos de crédito, y eso nos dará una mejor idea de si es un número bueno o malo, pero sobre todo, en general, queremos que nos paguen más temprano que tarde, debido al valor del dinero en el tiempo, al considerar esta proporción, por supuesto, estamos pensando en las cuentas por cobrar que representan la cuenta por la que las personas nos deben dinero, y estamos comparando eso con la cuenta relacionada, que va a ser el artículo de venta. Esto es lo que esperaríamos, porque esta es la entrada normal del diario que veríamos. Veríamos, cuando hacemos un asiento de tipo ventas o algo relacionado con las cuentas por cobrar, debitamos las cuentas por cobrar, acreditamos la nota de ventas. Sin embargo, lo que podría ser un poco inesperado en comparación con algunas de las proporciones anteriores que tenemos es que, aunque tenemos una cuenta de estado de resultados y una cuenta de balance general, no estamos tomando el promedio de las cuentas por cobrar. Estamos tomando las cuentas por cobrar tal como están en ese momento en los estados financieros actuales, al final del período de tiempo, generalmente, al calcular el número de ventas incobrables del día. Veamos un ejemplo. Aquí están nuestros vatos, aquí está el balance, aquí está la cuenta de resultados. Vamos a calcular primero la corriente. Créditos. Por lo tanto, las cuentas por cobrar actuales son la nota de 34.400, una vez más, no el promedio, sino las cuentas por cobrar en el balance general del período de tiempo actual. Y aquí están los 34.400, vamos a tomar eso y dividirlo por las ventas netas. Las ventas netas van a estar en la cuenta de resultados. Así que aquí están nuestras ventas netas. Vamos a dividirlos y vamos a obtener el subtotal, en nuestro caso del punto, o, 4. Así que dividiremos eso por 344, o, dividido por 7.800, y siempre tenemos que lidiar con el redondeo. Así que recuerda que el redondeo siempre va a ser un factor. Tomaremos eso y lo multiplicaremos por el número de días en un año, que es 365, y eso nos dará nuestros 16.1 y nuestros 21.3. Típicamente, querríamos que nos pagaran más temprano que tarde. Por lo tanto, los 16,1 foros a suelen ser mejores que los ve aquí. Pero tenga en cuenta nuevamente, esto va a ser relativo al tipo de industria, y los términos de crédito que normalmente ofrecemos porque, por supuesto, algunas empresas, solo por naturaleza, tendrán períodos de cobro más largos que otras. Pero si nos fijamos en tipos de negocios relacionados, es decir, de un periodo a otro, preferimos básicamente recibir nuestras cuentas por cobrar antes, por lo menos, debido al valor temporal del dinero, y al menor riesgo de obtener el dinero más temprano que tarde. Ahora tenemos días de ventas en inventario, lo que nos da una estimación de cuánto tiempo nos lleva a vender el inventario. Y, por supuesto, queremos poder vender el inventario en general, más temprano que tarde. Esa va a ser la regla general. Tenemos el inventario final. Vamos a dividir eso por el costo de los bienes vendidos y, una vez más, multiplicar eso por el número de días en un año, o 365 cuando veamos una proporción como esta, debemos considerar y tener en cuenta, o tener en mente, que vamos a tratar con estas dos cuentas a menudo, debido a que están relacionados dentro de la entrada del diario, puede pensar, ¿cómo vamos a registrar una entrada de diario relacionada con el inventario? Bueno, cuando hacemos una venta, debitamos las cuentas por cobrar, reacreditamos las ventas, y luego tenemos el otro lado relacionado con el inventario, acreditando el inventario y debitando el gasto relacionado, el costo de los bienes vendidos. Entonces, cuando pensamos en el inventario y una proporción relacionada con él, probablemente suponemos que tendrá que ver con el costo de los bienes vendidos y el inventario. Vamos a tener el inventario en la parte superior. Esa va a ser la cuenta del balance. Recuerde que aquí no estamos tomando el inventario promedio. Aquí. Simplemente tomamos el inventario final, que está en el estado financiero actual, dividiéndolo por la cuenta del estado de resultados, la cuenta de gastos, el gasto relacionado con la venta del inventario, o el costo de los bienes vendidos. Vamos a tomar ese número y multiplicarlo por el número de días del año que, siendo 365, veamos un ejemplo. Tenemos el balance, tenemos la cuenta de resultados. Queremos visualizar cómo formatear esta información. Vamos a comenzar con un inventario de mercancías, no tomando el promedio, sino simplemente el inventario en el balance general. Ese va a ser el saldo final del balance. Luego vamos a tener el costo de los bienes vendidos. Ese va a ser el número del estado de resultados, el número de tiempo, el número de gastos. Vamos a dividir esos dos para llegar a nuestro subtotal aquí, que luego vamos a multiplicar por los días en un año, 84,240, dividido por el 592,100, que va a ser el punto 142, por el 365. Nota. Siempre vas a tener que lidiar con el redondeo aquí. Así que ten en cuenta que siempre tendremos ese tipo de problema de redondeo que nos dará el 51.9, y el 78.6 así que.